No me digas todo lo que quieras, no lo digas no No lo digas cuando me digas, ay de corazón El amor puro no lo haces nada, quien se pintó el otro O bajando y subiendo en tu voz nada, pero te quiero, por eso quiero No me dejes más, no se me da más, no me estás viendo No me cantes todo lo que quieras, cuando te veo más Yo no te veo, yo no quiero